hey soy yo descarga musical aquí les tengo el siguiente vídeo de cómo seguir editando un sample en la mpc500 ok lo que vamos a hacer ahora es irnos a mode trim y tenemos ya el sample que había hecho la otra vez que es el de tonight all right so aquí lo que vamos a hacer hoy es dividirlo en dos pedazos voy a explicar este proceso como hacerlo de dos maneras una es de oído y la otra es usando una calculadora ok sólo lo primero que vamos a hacer es calcular la mitad del sample esto es solamente para darle un ejemplo de cómo se podría hacer usando una calculadora si tenemos un sample y el sample está dividido o editado correctamente empezar en cero y el final de este sample en particularmente sería este número que ven aquí ok que vendría siendo trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos dos so si uno coge una calculadora y divide eso en dos serían y aquí está el número ahora y lo dividimos entre entre dos vamos a hacerlo entre cuatro porque ese esa frase entera tiene cuatro barras verdad si lo oímos y escuchamos dos tres cuatro ahora tiene cuatro barras de tiempo si lo dividimos en cuatro nos va a dar el resultado de cada barra de cuánto tendría que durar cada barra si este número que tenemos aquí verdad lo dividimos entre cuatro el resultado sería noventa y dos mil trescientos cincuenta punto cinco podríamos decir noventa y dos mil trescientos cincuenta y uno ok para tener una idea más o menos con ese número esa numeración lo que podemos hacer es saber que cada barra tiene ese valor eso si nos vamos al final de aquí del primer sample y lo ponemos en noventa y dos lo que tenemos que hacer aquí nos vamos a numeric y entramos esa numeración directamente aquí en los paths que vendrían siendo nueve dos tres cincuenta verdad y lo dejamos ir si lo escuchamos verdad ahí más o menos tenemos una barra ahora podemos ajustar de que quede por oído de que quede exactamente sin ningún clip verdad y así sucesivamente estamos cerca y así sucesivamente esto es solamente como un estimado porque claro las otras MPCs lo hace automáticamente aquí tendríamos que hacerlo así se puede hacer directamente por oído no tienen que usar calculadora pero aquí si tienen que dividir el sample en muchos pedazos es mucho más útil tener una calculadora un teléfono ahora en día hasta los teléfonos tienen calculadora so vendría siendo fácil de esa manera por lo menos para conseguir el primer sample ok so ahí tenemos S ahora después que tengamos S lo único que tenemos que hacer es editarlo para sacar para extraer S esa porción para eso nos vamos aquí al principio del cursor otra vez damos para la izquierda y nos vamos a donde dice edit verdad en edit nos vamos aquí en vez de select lo movemos a extract verdad que es extraer verdad cuando le damos a ok nos va a decir si lo queremos asignar a un pad verdad aquí es donde viene la función útil recuérdense ya habíamos nombrado el primer sample so ahora todos los samples sucesivamente van a tener su número asignado o un nombre diferente para hacer las cosas más organizadas so aquí le podemos poner el pad número uno y le damos a ok alright so ahora eso está en el pad número uno si ahora nos vamos otra vez tenemos que volver de nuevo al al sample al original para seguir editando porque ahora se cambió al sample que acabamos de hacer so nos vamos para atrás donde dice tonight otra vez verdad y aquí el principio ahora ustedes ven el final que dice 92.1.20 en 92.1.20 yo lo que voy a hacer es que voy a coger ese número y lo voy a poner en el principio para que empiece el segundo sample ahí so tienen que memorizar ese número so que es 92.120 so 9.2.120 se recuerdan de ese número 92.120 y lo ponen aquí 9.2.1.20 oh perdón lo ponen aquí aquí donde dice trim start lo ponen aquí ponen 92.1.20 ok ahora el sample va a empezar ahí no se escucha porque está hay que asignar el final ahora el final si quieres le añadimos el número que era el número original de cada sample que eran 92.000 verdad podemos añadir ese número y nos tira más o menos a donde está el final o lo podemos hacer por oído por ahora lo voy a hacer por oído para que vean como más o menos se va haciendo por oído como sabemos vemos que aquí es la determinación es muy fina vamos a tener que movernos aquí porque sabemos que tenemos que añadir un 92.000 otra vez el número más o menos vendría siendo casi 200.000 ¿no? por ahí entonces vamos a empezar por aquí añadiendo este número recuerden que estamos aquí en el final y vamos escuchando perfecto entonces es el segundo sample ahora nos vamos otra vez al principio todo para la izquierda todo para la izquierda y nos vamos otra vez a donde dice edit en edit nos vamos otra vez a donde dice extract cuando le damos extract otra vez aquí lo asignamos aquí ven que puso otro número ahora es el número 3 porque es un sample diferente ahora aquí lo asignamos al número 2 entonces le damos ¿verdad? entonces home ya está en ese pan ¿verdad? para comparación nos vamos a sequence ¿verdad? y aquí está en el programa ¿verdad? como pueden ver este se puede todavía arreglar un poco más pero es sencillo porque ya se está individualmente seleccionado y solamente nos vamos este es el número 2 ¿verdad? el Tonight número 2 porque el número 1 es el original entonces nos vamos a mode trim ¿verdad? nos vamos al número 2 y aquí vamos a ajustar al final de esto vamos a ponerlo un poco más cerrado ¿no? entonces aquí nos vamos a vamos a quitarle uno de aquí y nos vamos a seguir ok este es el final de este video porque ya está bastante largo voy a cortarlo en otro video para que vean como yo ahora asigno eso a lo que se llama un Mule Group en un Mule Group se puede ver como hacen los profesionales de Hip Hop que cortan un sonido al otro eso va en el siguiente video y lo voy a grabar ahora mismo para ver si lo puedo subir esta noche ok peace